Hola familia Lesucre, hoy estoy nuevamente con ustedes porque hoy quiero enseñarles a hacer un brownie de milo super melcochudito, super crocantico por arriba así que vamos a empezar con los ingredientes los ingredientes son azúcar blanca, también la puedes reemplazar por azúcar morena 3 huevos, milo, harina insuperable y en este bowl tenemos chocolate semi amargo con mantequilla derretida empezamos mezclando los huevos con el azúcar vamos a mezclar hasta disolver los huevos del azúcar luego vamos a mezclar el milo incorporamos nuestros secos me encanta esta harina la insuperable porque es perfecta para hacer unos brownies quedan melcochudos y deliciosos y por último vamos a mezclar nuestro chocolate derretido con mantequilla bueno así debe quedar nuestra mezcla es normal que queden grumitos de milo y vamos a pasarlas al recipiente donde vamos a hornear vertemos nuestra mezcla en el recipiente donde vayamos a hornear bueno y así quedaron nuestros brownies super melcochudos y deliciosos se los voy a mostrar bien de cerquita para que vean como quedaron y esta fue nuestra receta el día de hoy espero que les haya encantado y que obviamente la hagan en sus casas bye, nos vemos en una próxima receta y y Gracias.